Otras de las graves deficiencias con las que cuentan escuelas de la capital potosina es el tema de los bebederos, algunos están descompuestos y otros de plano no hay tal. Luego de que el Interapas reconociera el alto contenido de flora en los mantos acuíferos de la zona conurbada y que incluso existen zonas en donde se rebasa el límite permitido según las normas de salud, escuelas de nivel básico se ven afectadas por dicha situación, toda vez que los bebederos utilizados por los estudiantes carecen de filtros o supervisión de las autoridades. La escuela primaria Francisco González Bocanegra, ubicada en Avenida de los Pinos, cuenta con bebederos, sin embargo no tiene un sistema de filtros que ayude a purificar el agua, recurrentemente se averían y los padres de familia tienen que solventar el mantenimiento. En el caso de la Escuela Primaria Federal Jesús García Corona, han preferido poner botellones de agua en los salones. Gerardo Pérez Salazar, director del plantel, reconoció que es costoso mantener el uso de garrafones en los 14 grupos en los que se dividen los 325 alumnos. Cada salón tiene su garrafón y muchas veces ni así, padre de familia manda a su niño con el agua en su botellita, su botellita de agua y es la que está tomando. Ya nosotros conocemos el problema que hay aquí con las tuberías y pues sí, el agua realmente sí es insalubre, aún a pesar de que se les pone sus pastillitas de cloro en los tinacos. El instalar bebederos y filtros que garanticen la sanidad del agua resultaría costoso, por lo que se tendría que consultar con los padres de familia para solventar el gasto. Reconoció que aunque hay programas de gobierno que apoyan el tema, siempre es complicado acceder a ellos. Es difícil porque tantas escuelas que hay, por ejemplo, aquí es a nivel estado, entonces lo que hacen los programas es agarrar las escuelas con mayores necesidades, pues generalmente son poblaciones rurales, escuelas marginadas, que es a donde según cuando se ha hecho o se ha intentado hacer la gestión, es el argumento que dan por parte de quienes están operando esos programas. En Global Media nos interesa escucharte a tus denuncias al 298-9243 en el portal globalmedia.mx o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.